¿Acoso a famosos? ¿Abuso de los programas del corazón? ¿Teles realidad a todas horas? No sabemos qué ha podido salir mal, pero Telecinco se hunde. God Talent se despidió esta temporada con la final menos vista de la historia del programa. Ni la presencia del otrora gancho para la audiencia Risto Mejide, inexplicable por otra parte, es capaz de levantar es. El agotamiento de la fórmula es evidente. Los últimos estrenos de Telecinco, como 25 palabras, una de las grandes esperanzas de la cadena, tras su estreno prometedor ya ha avanzado un millón de espectadores. Sálvame, uno de los programas más longevos y con más capítulos de la historia de Telecinco, también está a punto de echar el cierre. Un chicle que se ha estirado demasiado. Es que Telecinco es una fábrica desengrasada que basa sus ideas en copiar a Mediaset Italia. La presencia de Ana Rosa Quintana, uno de los símbolos de la cadena es, además, una pesada losa que levantar incredibilidades. Una cadena necesita un urgente lavado de cara y contratar a profesionales de verdad. Telecinco es una de las grandes esperanzas adhesivas.